Ven aquí, Maya aquí, Maya, Maya, ven aquí, ven aquí, ven aquí, muy bien, Maya aquí. Ahí va Tiffany a la ayuda, vamos a ver qué hace Tiffany, no debe haber ningún comando. Bueno, estoy entrenando con Maya, Tiffany se fue a buscarlas, me gusta un poco esto, ¿por qué? Porque soy amante de los perros que puso su cabeza, no le dio ningún comando, en ningún momento dije Tiffany, simplemente ella fue nomás. Ella tendrá que entrar en un balance natural, ahora la frenó, no le voy a decir nada, creo que está presionando con el movimiento de los terneros. Un poco de autonomía Tiffany. Intenta irse, Tiffany presiona, el cafecito, es uno de los que desordena un poco el grupo. Porque se abre siempre, a buen paso, los tres puntitos, va cubriendo, va cubriendo, presiona, ahí presionó porque se dio cuenta que ese estaba formando el desorden. Bueno, ahí se posiciona de nuevo, viene avanzando. La presionó la lateral. La calidad de las imágenes que está nublado. Y aquí los trajo Tiffany. Síguense bien en ella. Aquí tiene que cubrir estos dos de acá. Va cerrando, se posiciona, genera presión y los terneros van llegando solos. Como pueden ver, no di ningún comando, incluso ella fue por iniciativa propia. Aquí tiene que cubrir el lado izquierdo. No se dando ningún comando. Sin ladrar. La presión justa. Ahí los detuvo. Tiene que estar saliendo a la izquierda, ahí viene. Las colas abajo. Ya, ahí presiona. Lo justo. Va, cubre, 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 cubre. Y lo que hace es traérmelos a mí. Eso. Presiona para ganarse del respeto. Entra. Se posiciona. Y presiona. Y presiona. Y a la hoqueta. Tiffany, lay down. Tiffany, aquí. Ven aquí. Muy bien Tiffany, ven aquí. Ven. Ven aquí. Eso, mi muñeca. Ja, ja.